Comprano a su corporación humilde, seguimos avanzando con un cordito inédito Por aquí es el correo al 9, saludazos pa'l compa Jassiel, compa Dani, compa Ronnie Por ahí detrás de las cámaras, jálese compa China El apodo era Tarzán, muchos lo recordarán Si me piensan o me lloren, que fui alegre lo sabrán Con un bote aquí en la mano, disfrutaban de la vida sin pensar Esa noche que me fui, no me alcancé a despedir Lamento no haber regresado, yo los miro desde aquí A mis hijos y a mi madre, perdón les pido, por todo ese sufrir Pa' mi todo fue muy breve, y ofendí a varios de ustedes Lo tomaba muy a pecho, me disculpo con los plebes En la cancha fui cabrón, no se agüite, yo fui el que portaba el 9 Saludos mi carnal mando, desde aquí estoy recordando Los momentos que vivimos, nunca se ando borrajando También pa' mi compa Pacho, siempre firme Con un cigarrito fumando Tierra que me vio nacer, no me volverás a ver Cien por ciento mexicali, ya nunca pude volver Yo fui Juanito Ramírez, me despido, termino mi proceder Pa' mi todo fue muy breve, y ofendí a varios de ustedes Lo tomaba muy a pecho, me disculpo con los plebes En la cancha fui cabrón, no se agüite, yo fui el que portaba el 9 La cancha fui cabrón, no se agüite, yo fui el que portaba el 9